octubre es el mes rosa del mundo este mes es destinado a nivel mundial para hacer conciencia e informar sobre el cáncer de mama cada año en honduras la patología apaga una luz ya sea de una mujer o un hombre que perdió la lucha contra el cáncer cada año son 900 y 1000 casos nuevos de cáncer de mama que registran las estadísticas de honduras afectando un hombre por cada 300 mujeres diagnosticadas según la estadística proyectada el año pasado esperamos alrededor de 930 casos para este año sin embargo un incremento de ser el esperado del ritmo normal y el año pasado subió a 1195 mujeres si seguimos la proyección para este año esperaríamos alrededor de 1240 mujeres con cáncer de mama casos nuevos otro dato interesante es que a nivel mundial por cada tres mujeres que tienen cáncer de mama hay un hombre con cáncer de mama pero en honduras al menos en los datos que nosotros tenemos no son así tan graves sino que por cada 300 mujeres que tienen cáncer de mama hay un hombre con cáncer de mama tratarse el cáncer de mama en el país tiene un costo elevado iniciando con las mamografías que es el examen que diagnostica la enfermedad oscilando los precios desde 800 lempiras hasta los 4000 lempiras existen fundaciones y hospitales estatales que ofrecen el servicio de salud totalmente gratis para mujeres y hombres de escasos recursos puede ser este mes de octubre igual que todos los 365 días del año seguimos dando charla de prevención y detención temprana del cáncer de mama somos los pioneros número uno aparte estamos haciendo lo que es nuestro onceavo carnaval ya este año gracias a dios para poder seguir apoyando a esas mujeres de escasos recursos hacerse una mamografía completamente gratis actualmente estamos de lunes a viernes y aquí estamos atendiendo entre 60 y 70 pacientes diarios en la fundación son nuevos casos si se entre nuevos casos y pacientes pues que vienen también a lo que es a buscar ya el resultado de su mamografía las quimioterapias son sumamente caras en el sector privado tienen un costo de hasta 60 mil lempiras cada una en el hospital general san felipe los tratamientos son totalmente gratis pero existe un sobrecupo por el alto índice de la enfermedad por lo que se recomienda prevenir y diagnosticarse a tiempo aparecen más casos porque uno porque aumenta la población dos porque nos estamos desarrollando estamos cambiando hábitos hábitos que conllevan a la que hay más cáncer de mama y tres porque son más mujeres las que están yendo a consulta gracias a la mamografía podemos detectar el cáncer de mama hasta cinco años y medio antes de que aparezca involucrate en las diferentes actividades de captación de fondos para que las organizaciones puedan seguir apoyando con tratamientos gratis a las mujeres y hombres que padecen de la enfermedad evalúate y logra un diagnóstico a tiempo todos contra el cáncer de mama en cámaras de gerson lópez les informó para hable como habla brenda moncada